Fundacal se cumple este año, 25 años, y renovamos nuestro compromiso de seguir luchando con prevención, con educación, con detección temprana. Y a todos aquellos que están luchando contra la enfermedad, les reiteramos nuestro mensaje, no están solos. Muchas gracias. Queremos darle hoy las gracias a todos los que participaron en esta gran caminata. Con su participación no solamente apoyan a esta gran causa, sino que están muriendo la memoria y la vida de las personas que han sufrido y sufren de cáncer. Estamos demasiado contentos del éxito que fue la caminata familia de Susie Tire en su edición número 25. Son 25 años de esta mañana que es realmente una celebración de vida, de esperanza, donde vemos a estos pacientes sobrevivientes cruzar esa meta. Y esperamos poder seguir haciéndolo por mil años más. Y esto solo se logra con el apoyo de la población que una vez más nos dieron este año. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!